¿Qué tal FUT Fanaticoas? El Santos visitará este miércoles al River Plate de Uruguay, en la primera fase de la Copa Sudamericana, sin el defensa Luis Felipe y el Medio Centro. Christian Cueva. El técnico argentino Jorge Sampaoli tampoco tendrá mañana a su disposición a Cueva, quien este fin de semana jugó sus primeros 65 minutos con el Santos. En una actuación aplaudida. Llegó con un solo entrenamiento, le pedimos que jugara porque necesitábamos rodar algunos jugadores. Aportó muchas secuencias de pases en campo rival. ¿Qué era lo que estaba faltando? Declaró Sampaoli en una rueda de prensa tras el partido. El peruano, de 27 años, viajó la noche del domingo con el equipo para entrenar e integrarse al grupo, pero no jugará ya que arrastra una sanción de la Copa Sudamericana de su etapa en Sao Paulo. Cueva fue expulsado el año pasado en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana que disputaron el Sao Paulo y el Rosario Central.